En un país que cambia la forma de ver las cosas de forma constante. ¿Se acuerdan ustedes cuando los de Podemos decían que había miles y millones de españoles que estaban en pobreza energética? ¿Se acuerdan ustedes cuando, desgraciadamente, una señora que estaba utilizando velas sufrió un incendio y murió? ¿Se acuerdan? Bueno, a eso lo llamaban pobreza energética. España estaba en una situación de pobreza energética límite cuando gobernaba Rajoy. Pero ojo, que ya cuando gobiernan los socialistas y los comunistas, desaparece la pobreza energética. A pesar de que los precios de la luz, del gas, de la gasolina, están por los aires y la mayoría de nosotros, pues pasamos mucho frío en invierno y mucho calor en verano porque no podemos poner ni la estufa ni el aire acondicionado, la pobreza energética ya no existe. Y les voy a decir por qué. Porque a eso que llamaban ellos pobreza energética, ahora se llama uso responsable de la energía. O sea, que te mueras de frío en invierno porque no puedes pagar ni el gas, eso es uso responsable de la energía. Me encanta, me encanta el lenguaje prosoviético del gobierno de España. La manipulación de las palabras. Otra de las palabras que han sacado, ¿se acuerdan cuando nos hablaban de los recortes? De esos recortes que eran terribles, los recortes de Rajoy, los recortes de la Merkel, que los recortes matan, que los recortes asesinan, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Ahora ya no hay recortes, ojo. Ahora ya no hay recortes porque ahora son políticas sostenibles. ¿Le parece bien? ¿Le gusta? ¿Le gusta el lenguaje prosoviético? Pues no hay más, todavía hay más. Por ejemplo, antes, cuando la gente se moría de hambre, no tenía vivienda y no tenía que comer, pues se le llamaba miseria. Ahora, a la miseria, por cierto, que es lo único que ha podido o ha traído el comunismo y el socialismo, ahora se le llama cultura de la austeridad. ¿Es increíble lo que pasa? Pues sí, es increíble. Es increíble cómo esta gente cambia el lenguaje, cómo manipula las palabras. Efectivamente. Si, de hecho, cuando un comunista habla de democracia es para echarse a reír, porque la democracia y el comunismo es algo incompatible. Sin embargo, ellos hablan del pueblo de la democracia. Claro, es la democracia del totalitario. La democracia de que unos pocos dominen a la mayoría y se queden con su riqueza. Esa es la democracia del comunismo. Pero hay más, pero hay más. Porque voy a leerles lo que dicen en redes sociales. Dice un señor que dice, ¿Qué bien se vive en un país donde un gobierno se lleva el 40% de lo que ganas, el 21% de lo que gastas y el 30% de lo que heredas? Si te están quitando el 40% de lo que ganas, el 21% de lo que gastas y el 30% de lo que heredas, ¿qué nos queda, amigos? ¿Qué nos queda? Pues eso, trabajar siete meses al año para pagar impuestos a este gobierno. Un gobierno que ha presentado o nos vende unos presupuestos que son de risa, sobre todo para la clase media. ¿Por qué? Porque nos exprime. Directamente nos exprime con 269.000 millones de euros en impuestos y en cotizaciones. Y ojo, que esta es la política social de esta gente. Arruinarnos a impuestos y a cotizaciones. Porque mientras nos meten más impuestos, nos meten más cotizaciones, nos suben los precios de la energía, nos llevan al límite como nación y como sociedad, ojo, que a Sánchez no le toquen el sueldo. Y por eso Sánchez, por eso Sánchez y su tuercebotas de ministros, pues se han subido el sueldo. ¿Qué le parece? ¿Un gobierno donde tiene ministerios que sobran la mitad? Bueno, sobraría en todos porque está formado básicamente por inútiles, pero si hubiera un gobierno serio habría diez ministerios, suficiente. Hay veinte, no se sabe, no caben ni en la mesa del consejo de ministros. Y ellos, lógicamente, se suben el sueldo a base de aguijonazos a todos los españoles. Y además, amigos, hay un refrán que dice que no se sirve a los españoles con mantras cuarteleros ni con lemas garbanceros. Y es verdad, no se sirve a los españoles con mantras cuarteleros ni con lemas garbanceros. Y eso es lo que ha tenido que pensar el señor Abascal de Ortega Smith, que ya basta de mantras cuarteleros y lemas garbanceros. Y le ha cortado la cabeza. Lo cierto que luego lo veremos, pero yo creo que es una muy buena noticia para vos. Que se hayan quitado a este tipo del medio, por lo menos de la Secretaría General, es una buena noticia. Felicidades, señor Abascal. Creo que Vox ha tomado una gran decisión y va a ir para adelante, porque además, junto al Partido Popular, necesitamos a Vox para llegar al gobierno y, sobre todo, para acabar con este nefasto gobierno. Porque dicen que a la política se viene a servir y no a servirse de ella para fines injustificables. Felicidades, señor Smith, tome nota de estos lemas. Y felicidades, señor Abascal, porque ya estaba bien, ya estaba bien el destrozo que este señor estaba haciendo a un partido muy necesario para este país. Aunque digan que es de extrema derecha, que digan lo que quieran, es un partido conservador y necesario, por lo menos, para sacar a esta lacra del gobierno. Bueno, porque, amigos, atención lo que dicen los Estados Unidos, atención a esta noticia. Dicen que las explosiones del Nord Stream, el señor Blinker, dice que es una tremenda oportunidad para los Estados Unidos y dice que ahora Estados Unidos puede intervenir como principal proveedor de gas natural licuado de Europa. Yo, lo voy a ser muy sincero, yo no tengo ningún interés en nada de esto, pero aplico la lógica y pienso que Europa se está equivocando. Hoy Europa tendría que dar un golpecito en la mesa, porque esto ya es de risa. El sabotaje del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, amigos, solo beneficia a Biden y a su chiquilicuatres. De hecho, lo están diciendo abiertamente, lo está diciendo abiertamente su gobierno, el señor Blinken, lo dice abiertamente. Y Europa, y sobre todo Alemania, tenía que darse cuenta que esto es un ataque a ella directamente y un ataque al resto de Europa. Y aquí nadie levanta la voz. Y los medios de comunicación, pan y aguaos, pues no dicen ni mu, ni sacan la noticia. No, que ha sido un sabotaje, claro. ¿Y quién ha hecho el sabotaje? ¿A quién nos dijo el señor Ronaldedo? El sabotaje seguramente que haya sido por un dron suicida del Reino Unido. Y como siempre, y como siempre, y como esto sigue así, se iremos unos títeres de los Estados Unidos, porque Europa necesita la energía para tener su independencia, tanto económica como energética. Y es verdad que se ha cometido un error, pero ahora mismo no se puede quitar la energía. ¿A Europa cómo se ha quitado? Porque, amigos, esto va a más. Y a más, tienen que ir las cosas en Brasil. En un Brasil donde parece que las cosas son cada vez más difíciles para el señor Lula, después de ese intento de pucherazo que hicieron en esas primeras rondas. Pero hablamos de pucherazos y yo ya se me pone la carne de gallina, después de cómo Sánchez ha metido la mano en Indra. En Indra. Atención que Indra, amigos, es el organismo que verdaderamente hace el control informático de las selecciones. Yo cada vez que veo unas selecciones que son con sistemas automáticos, con controles automáticos, póngase a temblar. Porque creo que ya pasó en Estados Unidos, está pasando en toda Hispanoamérica con esas maquinitas de contar votos. Y si esto pasa aquí, póngase a temblar, porque el foro de San Pablo y el grupo de Puebla, amigos, ya han dado varios golpes de mano en Hispanoamérica y detrás del foro de San Pablo y el grupo de Puebla está un señor que se llama Zapatero, que es la mano derecha de Pedro Sánchez. Y es Sánchez a temblar cuando estos dos están juntos, porque si uno no tiene escrúpulos, el otro tiene menos. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos políticos casposos, porque la verdadera libertad es que consiste en estar bien informados.